¡Soy un zumbido a lo lejos! ¡Soy un zumbido a lo lejos! ¡Es feliz! ¡Hoy es un gran día! Tenemos que elegir a alguien para que sea un supervisor de aula muy especial. Señor, ¿qué es un supervisor de aula? Pues es alguien que se encarga de una zona de la clase y procura que esté recogida y ordenada. ¡Oh! ¡Yo! ¡Yo puedo! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Mire, se me da muy bien ordenar! ¡Oh! ¡Oh, madre! ¡Hala! ¡Qué ganas tiene Néctor de ser el supervisor! Deberíamos darle una oportunidad. ¡Muy bien! Néctor, ¿de verdad crees que puedes ser un supervisor de aula muy especial? ¡Ah! ¡Sí! ¿Los demás? ¡Sí! Está bien, Néctor. Eres el supervisor de aula muy especial que se va a ocupar del armario de los deportes. ¡Oh! ¡Del armario de los deportes! Así es. El supervisor debe ocuparse de todo lo que hay ahí. ¡Buena suerte, Néctor! Voy a ser el mejor supervisor muy especial de aula que ha habido. ¿Queréis jugar al fútbol? Vamos a pedir el balón. Sí. ¡Oye, Néctor! ¿Vas a salir al recreo? No puedo. Tengo trabajo que hacer. ¿Puedo jugar con el balón? No. No hasta que haya terminado. Lo siento, pero son las normas. Soy el supervisor, así que me encargo de... Eh... Supervisor. Vale. Luego a lo mejor. Néctor, ¿aún sigues aquí? Sí. Mire, todo ordenado. Bien. Ha sido un gran acierto elegirte supervisor. ¿Un gran acierto? ¡Soy un gran acierto! ¡Un gran acierto! ¡Me eligió y soy un gran acierto! ¡Un gran acierto! Ha dicho la señora Mariquita. ¡Un gran acierto! Ya lo sabemos. Lo has dicho al menos un millón de veces. Pero... ¡Soy un gran acierto! Sí, muy bien. Pero si estoy seguro de que ayer no lo dejé así. No pueden coger las cosas sin más. Soy el supervisor. Tienen que pedírmelas. Me lo llevo un precio. ¡Oye! Lo estaba usando. ¡Ajá! ¡Gracias! 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 ¡Hala! ¡Otra vez ordenado! ¡Listo! ¿Quién quiere usar algo de este armario? ¡Eh, Picotón! Tengo el armario listo. Si quieres, puedes pedirme algo. ¡Oh! Tranquilo. No podíamos esperar. Estamos jugando a otros juegos. ¡Te voy a pillar! ¡Tanganín! Mielita, lo tengo todo listo. Pero nadie quiere usarlo. Lo siento. Esto es muy complicado. Espera un segundo. ¡Te gané! ¿Jugamos otra vez? ¿Ocurre algo, Néctor? No. Sí. Puede. ¿Por qué no ha jugado nadie con mis cosas de deporte? ¡Las tenía preparadas! Pues... hiciste un gran trabajo ordenando el armario. Pero... ¡Puede que nos aburriéramos de tanto esperar! ¿Dónde está Néctor? Ha dicho que estaba deseando llegar al cole. ¿En serio? ¡Vaya! ¡Eso no había pasado nunca! ¡Venga, chicos! ¡Coged lo que queráis! Pero antes dijiste que no podíamos... Ya lo sé. Lo siento. No son mis cosas. Son de todos. ¡Vamos a divertirnos! ¡Sí! ¡Picotón! ¡Las pelotas de Malabar es para ti! ¡Genial! Así es más fácil que con los plátanos. ¡Uy! Muy bien, Néctor. Puede que no seas tan mal supervisor después de todo. Es un supervisor de aula muy especial. ¡Vamos! ¡Todos a clase! ¡Espera! ¡Espera, Néctor! ¿No se te olvida algo? No, creo que no. Una de las tareas más importantes del supervisor es recoger cuando todos han terminado. Tranquilo, Néctor. Yo te ayudo. Así me enseñas a ser una supervisora muy especial. Gracias, Milita. Gracias, Milita.